Candy, solo una cosa me da miedo, pensar que no podríamos habernos conocido nunca. Vamos a durar, y sabes como lo sé, porque aún despierto cada mañana y lo primero que quiero ver es tu rostro. Te quiero Candy, si quieres amor verdadero, aquí está. Esto es real, no es perfecto, pero es real. Me haces querer ser un hombre mejor, mejor imposible. El matrimonio es como una apuesta para ver quién se desamora primero. Yo te amaré por siempre mi pequeña, porque tú eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Y sonríes todos los días, le doy a todos mi sonrisa pero solo a uno, mi corazón. Por amor siempre se hacen grandes locuras. El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar más. Nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Eso es lo que tú me has dado, lo que yo esperaba darte siempre. Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido. Y me sucedió contigo mi pequeña pecosa, mi Candy.